Marina canta el tango Con una luna y cada verso pone A su corazón el yuyo de su urbio Tu voz perfuma, Marina tiene pena Tu otoño, de la vieja infancia Tu voz te alombra, la muerte que nos descubrió De callejón o a cada cualquier romance Que se lo logra, cuando se ponen triste Con el alcohol, Marina canta el tango Con voz de sombra, Marina tiene pena De bando, tu canción Y en el frío del último encuentro Tu canción, que te amarga en la sal del recuerdo Yo lo sé Sin voz, es la flor de una pena Yo lo sé Que el rumor de tus cantos Buenas, te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Un rencor Tus manos, dos palomas Me sienten frío Y sienten frío Cuando unión Tus canos son brilladuras Abandonadas Y cruzas sin pancón El callejón Cuando te abran las puertas Están cerradas Y la razón Y la razón Te amas De la canción Marina canta el tango Tus ojos tembradas Marina tiene pena De bando, león ¡Gracias!